Joven Jaqueline Rojas nunca imaginó pasar un maltrato tras celebrar el cumpleaños de su querida amiga. El grupo de amigas acudió a conocido supermercado para poder comer un torta. Se tomaron fotos, las subieron al Facebook, decidieron llevarse el pastel sobrante y no las dejaron salir porque... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.